Es el mapa de Cuba con la bandera. Si la revolución tal vez yo fuera, con mi color de piel, un simple esclavo o una persona insignificante. No pudiera tener los locos que tengo, que soy un joven universitario. No pudiera estar sentado aquí contigo hablando de la revolución. No creo que vaya a cambiar mucho porque sabemos lo que tenemos que hacer para poder continuar con la revolución. Fidel ha estado presente, pero ya lleva mucho tiempo fuera de la presidencia. Me parece que no va a cambiar mucho la actualidad. Sé que mi carrera en otro país se va a desempeñar mejor y si tengo la posibilidad de desarrollarme en otro país, pues eso haré. Es un hecho de que van a ocurrir decímeles cambios. Ahora, los que sean, no lo sé. Pero sí van a ocurrir muchos cambios. Ojalá positivos, ¿no? Gracias.